Durante la tarde las rachas de viento han estado presentes en la ciudad de Punta Arenas, con una velocidad que superó los 106 kilómetros a las 13,44 minutos en el aeropuerto Carlos Imañez del Campo. Viento que en la ruta 9 comenzó a causar estragos cerca del kilómetro 125 camino a Natales, ya que un camión fue volcado producto de esta situación climática, pero no dejó lesionados tras esto. Además, observe el siguiente registro. Un avión de la compañía AirSky que venía al aeropuerto Carlos Imañez del Campo, hizo la mague para aterrizar en la pista del recinto aeroportuario, debido a que las condiciones para hacer la maniobra no eran las óptimas. Tras algunas vueltas, finalmente pudo realizarlo con éxito. En Tierra del Fuego, el ferry Patagón se tuvo que devolver de igual manera, ya que no podía navegar por el estrecho de Magallanes debido a estas rachas. La municipalidad de Punta Arenas reportó hasta el cierre de esta edición 10 emergencias, de estas 6 son por voladoras de techumbre.